Hola, soy la Tierra. Estoy acá mucho antes que los seres humanos. Vi cómo se extinguieron miles de especies. Las que no se adaptaron. A ustedes, los humanos, les di mucho. Mi agua. Mi aire. Mi casa. Mis animales. Pero ustedes no tienen límites. Les di advertencias, pero su soberbia los hace ciegos. Un virus los hizo parar. Y quizás, valorar lo esencial. No queda mucho tiempo. Necesito de ustedes. Cada uno debe hacer su parte. Aprovechen esta oportunidad y hagan las cosas bien. Yo voy a seguir estando acá. Ustedes, no sé. Recuerden, son invitados a mi casa. No son mis dueños. 22 de abril. Y todos los días. Día de la Tierra. No, no. No. La Tierra. No. No.